Tengo la ansia de la juventud Tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad Y no hay en el mundo, no, nadie más traje el que echar Hielo acrílico, cuero y tacón Maquillaje está en el corazón Y a la noche se revuelva a florecer Núbrica la ciudad Y no hay en el mundo, no, nadie más traje el que echar Debo sobrevivir mintiéndome Ya se tornando en bien aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar De mi rebate como el humo azul no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Y no hay en el mundo, no, nadie más traje el que echar Aunque me haga daño Mintiéndome Y no hay en el mundo, nadie más traje el que echar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y enévate como el humo azul No sufras más amor Y desgarándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño Donde no estés tú Yo que no la quiero libertad Aunque me haga daño Y desgarándome algo en mi vida Yeah Hi ho Hi ho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Era esa cansada humanidad Olvida, quiere cambiar de vida en el sofá Y olvida penas que se alejan imaginando Seres de fortuna y gran corazón Héroes adorados tan ciegamente condenados a vivir Amar y lujo cuerpos de gloria Grandes historias queremos más, queremos más Esas estrellas lucen tan bellas Ando en la música son como tú, son como tú No, no, no soy perfecta ya lucí, no hay boda Verás, soy la perfecta para ti, la tuya Somos esos ídolos que inventamos Ellos, ellos son como tú y tú Héroes adorados tan ciegamente condenados a vivir Amar y lujo cuerpos de gloria Grandes historias queremos más, queremos más Esas estrellas lucen tan bellas Ando en la música y son como tú Asombrate y son como tú Soy la desesperada, la sombra del amor fugaz Eres el aminos La es la luz La que tuvo y lo perdió todo La que no se reviente de nada Amar y lujo cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, lucen tan bellas Aman la música y son como tú Las sombras de sol como tú Las sombras de sol como tú Las sombras de sol como tú Ya viene el día, la noche se quiebra Hace ocho lamentos de amor en la niebla Aúllen los perros copulan las aves al ver que te hallamos llorando y no viene nadie Aúllen los perros copulan las aves al ver que te sale en la niebla